Y la crisis que vive España traspasó fronteras y llegó a Colombia. En Medellín encontramos un grupo de niños y jóvenes quienes también sufren las consecuencias de la situación económica de la madre patria. Más de 40 menores carecen hoy de padrinos como consecuencia de las dificultades en Europa. Hasta hace unos meses la Corporación Vida y Libertad se sostenía con los aportes económicos de ciudadanos españoles. Gracias a este apoyo durante varios años muchos antioqueños se formaron en los diferentes programas a través del Plan Padrino que se originaba en la península ibérica. Pero la crisis que enfrenta desde hace varios meses la madre patria tiene hoy esta corporación al borde del cierre. Cada vez son menos, pues se puede decir que están contaditos, cuando antes eran miles ahora son contados. Había niños que tenían hasta 3, 4 padrinos, ahorita hay niños que no tienen padrino, sino que los recursos que entran es para repartir a todos. La corporación no solo atiende a los 40 niños, sino que tiene programas que integran a las familias en Medellín y Guarni. Para que su loable labor no se acabe, hoy busca reemplazar los padrinos españoles por colombianos. Necesitamos padrinos, que apadrinen este proyecto para poder continuar protegiendo esta niñez que hoy tenemos. Inicialmente queremos que se vinculen como quieran, en especie o en dinero, como cada uno quiera. Los egresados de la corporación vienen realizando un trabajo para que muchos se vinculen como padrinos en Colombia. Y de esa forma mantener esta noble causa que busca que centenares de niños puedan tener vida y libertad.